¿Qué es la comunicación vía digital? Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con el profesor José Antonio Carrasquero, politólogo y consultor en opinión pública y campañas electorales. Como anillo al dedo nos cae su experticia en la pregunta anterior, en la que pareciera que las oposiciones en Venezuela, independientemente de que sean, hablemos de los alacranes, hablemos de la legítima oposición, yo prefiero encontrarme con el saludo de una oposición espontánea, de relevo en estos momentos, de vanguardia que sea lo que nos vaya a cambiar toda la perspectiva de lo que ha sucedido. Yo no sé si es que son extremamente necesarios los partidos políticos tradicionales, pero sí sé que le han hecho un daño profundo, profundo a la opinión pública, a la voluntad de voto, pero en toda política es necesario esto. Es imposible tener una sola vertiente ideológica en nuestro país por parte de la oposición a pesar de los 20 años que tenemos llevando esta situación al extremo. Bueno, José, evidentemente sería indeseable que hubiese una sola tendencia política. Lo ideal es que haya estas tendencias políticas que hay. Lo que pasa es que tenemos un ambiente, un entorno político, que de alguna manera se ha venido contaminando con una serie de conceptos mal utilizados, con una serie de adjetivos descalificativos, por llamarlo de la forma como hay que llamarlo, que lejos de procurar la comunicación entre los distintos sectores de las oposiciones, más bien fomentan la confrontación, más bien fomentan la ruptura. Entonces, a lo primero que tenemos que ir es un ejercicio que yo he llamado de reconciliación entre las distintas fuerzas opositoras que hay en Venezuela, a una especie de acuerdo de no agresión, a una especie de acto de enterrar el hache de la guerra y centrarse en un objetivo acordado, que todos ellos acuerden un propósito y que trabajen mancomunadamente alrededor de ese propósito. Evidentemente, el propósito está más que claro, es superar, es salir de esta situación en la que estamos viviendo, donde desde Miraflores se impide el desarrollo del país y se impide como política de Estado. Ya uno no puede pensar que la cuestión es incompetencia, sino que es una decisión de mantener al país con la peor electricidad del continente suramericano, de mantener al país con el peor internet de todas las Américas, de mantener al país sin agua, de mantener a la gente ocupada en la supervivencia, en la sobrevivencia, y eso por supuesto impide que la gente se agrupe, se coordine para dedicarse a lo político. Entonces, si nosotros lográramos que el liderazgo político venezolano limpiara su discurso de estos conceptos mal utilizados, limpiara su discurso de estos adjetivos descalificativos, se empezasen a tratar con respeto, con consideración, se empezasen a tratar como seres que comparten un mismo deseo, entonces empezaríamos nosotros a tener una oposición que funcionara en pro de alcanzar el objetivo que cuatro de cada cinco venezolanos quiere, que es superar este estado de cosas tan lamentable que vive el país en este momento. Ahora, la importancia de los venezolanos fuera de nuestro país, porque yo siempre, al menos desde esta tribuna, reconozco el valor, el peso que representa quedarse en nuestra golpeada, pero querida y entrañable Venezuela, quienes como profesionales y como seres humanos, integrantes de familia todavía se encuentran en nuestra nación, por alguna u otra razón siguen creyendo en la defensa de nuestra democracia. Está completamente sepultada, eventualmente sabemos que existen señales que hace falta destacar, sin embargo, a veces se menosprecia un poco la importancia de quienes están fuera de nuestra querida patria. Al menos los que se encuentran en Estados Unidos. ¿Qué papel tienen en estos momentos, tomando en cuenta lo que mencionábamos al principio, profesor? La importancia que pondera el hecho de que cada vez más hay más venezolanos calificados para votar acá en este país y que pueden ser objetos de la atención tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Sí, fíjate, lo primero que yo tengo que destacar, y esto, aunque sea trivial, hay que destacarlo, es que la mayoría de los venezolanos todavía están en Venezuela. Es cierto que ha habido una sangría de venezolanos inmensa, algunos ya dicen que llega a los 6 millones de personas, pero la inmensa mayoría de los venezolanos todavía está en el país. Y lo que nosotros tenemos que fomentar desde afuera es una especie de empatía con los que están allá adentro. Bueno, porque la mayoría de los que andamos por aquí ni siquiera pensamos que el agua se nos va a ir, ni pensamos que la luz va a fallar, sabemos que el Internet no va a funcionar, no estamos haciendo pruebas primero de Internet ni nada, pues sabemos que el Internet no va a estar ahí. ese estado de cosas hay veces que nos aleja un poco de las vicisitudes, de las tragedias que viven los venezolanos para conseguir una medicina, para conseguir un médico, para conseguir comida, para conseguir gasolina, para ponerle al vehículo, todo este tipo de cosas. Entonces, esta visión empática que debemos tener desde aquí, entonces también tiene que un poco llevarnos a pensar cómo piensan las personas que están allá. Y esto lo digo en función de, por ejemplo, las elecciones del 21 de noviembre, este proceso electoral que se vivió ahí. La mayoría de la gente que estaba afuera del país decía no, eso no hay que votar, no hay que participar, no sé qué, pero mucha gente adentro sí participó. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos son los que están viviendo esas vicisitudes, porque ellos son los que ven en esa participación electoral la posibilidad, la probabilidad de manifestarse de alguna manera, de decir que algo no les gusta, de sentir que están contribuyendo a cambiar el estado de cosas que están viviendo, así después haya trampas, así después haya componendas, así después haya lo que sea. Entonces, ¿qué hay muchas veces en el lenguaje este que te estaba hablando para ellos? Cohabitadores, traidores, y ese tipo de cosas. El que se siente bañado en agua de rosa con esas cosas es maduro y todos sus atláteres. ¿Por qué? Porque esas cosas nos dividen, esas cosas generan confrontaciones entre nosotros, son de una torpeza inaceptable y esto lo hemos visto en boca de líderes importantes de la oposición venezolana, eso no debe pasar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que queremos es construir y el líder que le venga a decir a uno que él tiene la capacidad de construir sin los demás para derrocar al régimen, nos está mintiendo. No necesitamos todo y todos queremos lo mismo. Entonces, tenemos que hacer una revisión, una introspección de qué es lo que queremos, de cómo nos ponemos de acuerdo, de cómo generamos empatía con todos los sectores y con todos los grupos y entonces de esa forma nosotros vamos a poder construir. Pero esto hay que hacerlo científicamente, esto no puede seguir siendo a la buena de Dios, decidir que voy a participar en un proceso, a última hora, ni dejar que las cuestiones se den de tal forma que al final sea imposible resolver el asunto de las distintas divisiones. Este es un proceso que tiene que comenzar ahorita. ¿Y cómo comenzaría? Bueno, lo ideal sería que los líderes de la oposición se reunieran, se reconocieran, se consideraran entre ellos. Eso puede ser difícil, eso es lo que haría un estadista. El problema es que en Venezuela estadistas no hay. Entonces, para graduarse de estadista, hay que comenzar por ahí, convidar a todos, sin llamarlo cohabitador, sin llamarlo peluquero, manicurista, nada de estas cosas. Eso no agrega nada al objetivo que queremos conseguir. Lo que agrega es reconocernos entre nosotros, lo que agrega entre nosotros es hacer las paces con nosotros mismos, porque si no, no va a haber manera de resolver la situación de Venezuela y seguiremos beneficiando con nuestras divisiones, con nuestras contradicciones, con nuestras confrontaciones al madurismo que se encuentra en Miraflores. Sí, y además, profesor, también tomando en cuenta la expectativa de la que quizás muchos venezolanos se mantienen apegados y es una presión por parte de la comunidad internacional para resolver el problema que atraviesan los venezolanos. Yo cada vez que entablo algún tipo de debate siempre destaco la importancia de la comunidad internacional, de las naciones que defienden la democracia en la región, pero no va a pasar de lo que es la aplicación de sanciones por parte de un gobierno extranjero hacia Venezuela, del acorralamiento diplomático, económico y político. No hay que esperar el arribo de tropas, de uniformados independientemente de alguna nación para apoyar una insurgencia social. Cada vez más, creo que es necesario destacar que el problema es derrotable a través de la participación de los venezolanos en masa por la vía pacífica a través de la votación electoral o a través de un evento de lo cual no se pueda tener el control. Profesor. Bueno, fíjate, por supuesto, al que lo picó Macagua, Bejúco le para el pelo, dice un pasaje de Florentino y el Diablo, el cual Chávez nunca se leyó, pero bueno, le sonaba chévere hablar de Florentino y el Diablo. Para empezar, Florentino y el Diablo es un libro, ¿no? Bueno, dicho eso, la gente está muy desmotivada alrededor de los procesos electorales, pero es tarea de las oposiciones generar un esquema de confianza hacia los procesos electorales nuevamente y generar los mecanismos que de alguna manera garanticen que un próximo proceso electoral es cobrable. Cobrable quiere decir lo reclamable, que yo pueda decir a partir de ese proceso electoral yo soy presidente y tengo mis ministros y tengo todos los demás y el otro tiene que de alguna manera obedecer ese asunto. Para eso la comunidad internacional es fundamental, pero la comunidad internacional también nos ve divididos. Y un poco volviendo a lo que fue el inicio de la entrevista, José, si me permite. Por favor. Este, un poco lo que busca Biden con esto es decir, epa, vamos a centrarnos en esto. Entonces invito a este señor a una participación digital y él manda a una comitiva también un poco para hacer ver que tenemos que concentrarnos alrededor de, inicialmente, esa figura. Al final, después esa no tiene por qué ser la figura, pero esa es la figura que los norteamericanos están diciendo, ese no, epa, ese es mi muchacho, o sea, que yo reconozco. Bueno, vamos a trabajar con él. Después, más adelante, hay la oportunidad de arreglar las cosas como que haya que arreglarlas. El que piense que eso va a comprometer sus aspiraciones, el que piense que eso lo va a dejar de lado, yo creo que no está evaluando bien la situación. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo bien importante por darse cuenta que lo que está primero es Venezuela y Venezuela no es más que su pueblo, ese pueblo sufrido que en el interior del país, sobre todo, no tiene acceso a lo más básico y que está en una situación de pobreza extrema, tal como lo indican los estudios más serios que se realizan en el país. Ahí, alrededor de eso, tiene que girar la operación, el trabajo de las oposiciones venezolanas y entonces ahí es que van a poder construir, entrando en resonancia, entrando en comunicación perfecta con esa gente que quiere que le resuelvan, sí, los problemas de libertad, sí, los problemas de democracia, pero sí también que yo vaya para el mercado y me alcancen los reales, que yo vaya a la farmacia y consiga las medicinas, que yo tenga lo que tengo que tener para una subsistencia digna y eso, lamentablemente, no sucede en Venezuela. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación para actualizar criterios en materia de política internacional y sobre todo también para entender el balance entre la opinión pública de parte de los venezolanos que nos encontramos afuera y también de nuestros valiosos y valerosos venezolanos que todavía permanecen en nuestro país, que como usted lo dijo, es una gran mayoría. Un gran abrazo a la distancia, cuídese mucho, por favor, hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Seguro que sí. Conversábamos con el profesor José Vicente Carrasquero, politólogo, consultor de opinión pública y campañas electorales. Nos aparten, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.